Saludos amigos de este su canal Alcarrizos Digital, nuevamente con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora. Y lo que muchos estaban esperando, Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo inscribió su candidatura presidencial ante la Junta Central Electoral el pasado viernes. El aspirante presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNBC, Ramfis Domínguez Trujillo, anunció hoy miércoles que inscribió su candidatura a la Jefatura del Estado ante la Junta Central Electoral el pasado viernes. Dice Ramfis, sé que muchos estaban esperando el sometimiento de la candidatura. Me comprometí con todo el mundo a entregar antes del plazo que establece la ley el 3 de marzo próximo y decidimos hacerlo con suficiente antelación para que la candidatura quede debidamente certificada como esperamos en los próximos días, afirmó en una rueda de prensa. Asimismo, se mostró convencido de que cumple con todos los requisitos constitucionales para su aprobación, en referencia a la obligatoriedad para los candidatos con doble nacionalidad a renunciar a su otro pasaporte 10 años antes de la celebración de las elecciones presidenciales tal y como establece la Constitución. Dice Ramfis, todo está bajo control y estamos muy contentos de haber podido cumplir con antelación con todo el pueblo que espera esas noticias y dejarles saber que solamente esperamos la justa decisión de la Junta Central y seguimos trabajando normalmente, cumpliendo con nuestros candidatos municipales", agregó Ramfis. Asimismo, indicó que espera un buen resultado de las próximas elecciones del 16 de febrero próximo y se mostró satisfecho con los números que muestran las encuestas sobre la intención de voto en las elecciones del 17 de mayo del presente año. Ramfis Dominguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónida Trujillo, que gobernó desde el 1930 al 1961 y nacido en Estados Unidos, ha asegurado en varias ocasiones que cumple con los requisitos que marca la Constitución para postularse a la presidencia de la República Dominicana. Sin embargo, desde diversas entidades civiles y políticas se ha advertido de que Trujillo está impedido constitucionalmente para presentarse como candidato presidencial por no haber renunciado a su ciudadanía estadounidense ni haber residido en los últimos 10 años en el país, como ordena la Carta Magna. En ese sentido, el aspirante afirmó que espera recibir la certificación de la Junta Central Electoral en los próximos días para poner a dormir esos rumores de una vez por todas y apuntó que ya después de dos años de cuestionamiento espera la justa decisión de la Junta Central Electoral. Ahora haga usted su comentario.